CARICIAS Cuarta temporada El mundo que dejamos las leyendas Atención, la luz ha iluminado ya Máxima verdad Una expedición A las profundidades Un salto ancestral La inmortalidad Magia y confusión Destino de grandeza En mi mística a punto de explotar Dale que empieza el storyboard Dale que empieza el storyboard Dale que empieza el storyboard Finensa y máxima ciencia Buena gente ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Che? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Vamos a arrancar un storyboard Por el horario que nos queda Va a ser un poco más breve Podemos sostenerlo más Breboard No por eso menos genial No por eso menos genial Por supuesto Como siempre quiero agradecer A Dante Sábato Y mandarle Esta mention Y también hacer una aclaración pertinente Porque estoy muy orgulloso De Dante Sábato Que tercerizó parte de su storyboard En otra persona Ah, la mention Exacto O sea Dante Sábato Delegó parte de su trabajo En otra persona También a cambio de mentions Pero No voy a dar esta mention ¿Cómo? Porque ¿Con a mention? No voy a mention Mentioned Mentioned Porque esta persona Esta persona Se pasó de vivo con Cristian Hace unos días En Twitter ¿Cómo? Sí ¿Se le agitó a Cristian? Se le agitó A Cristian Que uno O sea Para bardear un amigo tuyo Quita mention O sea A mí me pasó lo siguiente ¿Qué pasó? Esta persona Es una persona que yo quiero mucho Es mi experto en judaísmo Es mi experto en cuestiones judías Se empieza a poner muy pantanoso No Es mi experto en cuestiones judías Todos tenemos un experto en cuestiones judías Todos tenemos un judío Al que le preguntamos cosas Tipo Che, ¿qué onda los judíos? Y nos dicen que andan No tengo Yo tengo mi experto en judaísmo Dante recurrió a él Perdón Es Yo tengo un amigo judío Dicho de otra manera No Es exactamente eso creo Es sí Es eso Yo Es un ajuste de mention Lo que estoy haciendo Porque Mi experto en judaísmo Una cosa no quita la otra igual ¿Qué cosa? ¿Qué no quita qué cosa? Él hizo un gran trabajo En este storyboard Trabajó para esto Sí Pero no va a tener su mention ¿Qué pasó? ¿Por qué se desubicó con Cristian? ¿Por qué metes el judaísmo en el medio? Es una parte rara ¿Por qué él es mi experto en judaísmo? O sea Es una cosa no quita la otra Si él es un desubicado Con Cristian No lo hace menos Mi experto en judaísmo Y una persona excepcional En un montón de áreas El otro día Cristian estaba opinando cosas Que yo entiendo Uno capaz no está de acuerdo con Cristian Y vos podés agarrar Es Twitter Agarrar y decir No estoy de acuerdo Pero lo hizo de una forma Que yo lo vi En Twitter Ah Ya sé ¿Sabés quién es? Ya sé Bueno Bueno Yo lo vi Agarré y dije ¿Qué le puso a Cristian? Le puso Se hizo el picante En Twitter Y yo le dije ¿Qué te pasa boludo? ¿Sabés qué fue lo peor? ¿Qué fue lo peor? Que yo abierto a otras opiniones Le dije Ah contame eso Me interesa Me puso no Bueno Por eso Te ha pasado en picante Te ha pasado en picante Te ha pasado en picante O sea que si la gente Hace cosas que a vos no te gustan No le pagas ni con mention No estoy diciendo eso Estoy diciendo que hay Mention Justicia también Que es verdad Que él trabajó un montón en esto Y que hizo un gran trabajo Porque es muy bueno Es muy bueno Y una cosa no quita a la otra Y que él Siempre que me dice cosas judías Son buenísimas Y que yo lo quiero mucho ¿Cuáles son las cosas judías? O sea no es un problema De conocimiento Es un problema moral Es un problema Que en esta Tuvo un offside Tuvo un offside Y entonces yo digo Mal aplicada Ah que lástima Cuando Dante me dijo Che escuchá Necesito tramitar un par de mention Yo le dije a Dante ¿Pidió mention? Porque claro Él me dijo Mirá necesito esto Yo le dije Mirá loco Se desubicó Se desubicó con Cristian Y a mí eso no me gustó Así que obviamente Antes de que empiecen a decir algo Esto no es antisemita Porque no tienen Capaz aclararlo Nadie lo dijo creo No porque yo ya los conozco Viste En mi experto en cuestiones judías Va a empezar así Que raro Justo el único que no tiene mention Es judío No Capaz nadie iba a decir eso No No tiene que ver con eso Porque una cosa no quita a la otra Él es un capo Es re judío Re capo Pero Lo que hizo Se desubicó Es re judío Re capo Y por más que seas súper experto En cuestiones judías Si ellos atacan primero Vos te tenés que defender ¿Qué? Como dice Cris ¿Cómo? Eso es lo que estoy diciendo Eso es lo que estoy diciendo Eso es lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Y es por vos Cris De nada amigo No para eso Te pedí nada Me están asociando mal Esto es Esto es Por Cristian No Estás pegado en Cris Yo no pedí nada Es bien nombre Cris Mencionalo bien Esto es por Cristian Sí Hay que mencionarlo Y a Cristian no le va a temblar el pulso Sean de la religión que sean ¿Qué? Sean de la religión que sean Pero yo nunca estuve al tanto de esto A Cristian no le va a temblar el pulso Loco Y acá Mencionalo mejor Mencionalo Y acá Mencionalo No Es un correctivo Es un correctivo Está todo bien Vamos a ir trabajando juntos Escribe bárbaro Es un pibe divino Sabe un montón de cosas Lo que le falta es responder en Twitter A quien A quien no se le soltó un poco la cadena una vez en Twitter Entonces esto es más una cariñosa elección Correctivo ¿Sí? De una Cris Tranquilo amigo Yo no te No es necesario que quieras nada Es por vos Cris I've got your back ¿Y es? ¿Cómo? I've got your back ¿Sí Cris? Así que ya saben Si quieren Mencion No se metan con Cristian No se metan con Elisa Jueguen piola Jueguen Peguen de arriba el cinturón Tienen diferencias de opinión Agarren y digan Eh tengo una diferencia de opinión Pero no se hagan los piola ¿Sí? Nada más Lo único que faltaba era que pusiera sus argumentos ¿Sabes que si no hubieras nombrado lo del judaísmo Estaba todo perfecto? No si no lo nombrado ¿Entendés? No y hubo una parte donde dijo Si ellos atacan primero Que no entendía quién eran nosotros Si quieren ellos No Además ellos Claro Él quién es Nosotros quién es No sé Se entiende lo que estoy diciendo ¿Viste? No se entiende Se entiende La gente entiende las cosas acá ¿La gente entendió? La gente entiende las cosas que están tratando de decir Y no lo vengan a correr a Cristian con antisemita Porque ya lo veo ¿Qué? Pero si yo no dije nada Ya lo veo Ya lo veo No lo vengan a correr a Cristian con antisemita Porque se pudre Que ni uno de ustedes le diga antisemita a Cristian No ¿Qué? ¿Por qué? Ni uno de ustedes le diga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estaba tranquilo Y uno Cris tranca De nada Vivo I got your back La próxima que hay Te ordena que vos querés tranquilo Me manda el I got your back ¿De dónde salió? I got your back I got your back Pero es preferible que no habla técnico I got your back No quiero leer un I got your back Es de un chamón No quiero leer un comentario que le diga algo malo a Cristian Por antisemita I got your back Yo no hice nada Poso un tweet de un mal Vamos a hacer el storyboard Storyboardazo Que hizo Dante Sábato y Santi Mitnick Ah, lo dijiste Vamos a hacer el storyboard Saludito Den Xiaoping Si tenemos que hablar de ajustes Si tenemos que hablar de histórica política china Histórica política Sí Histórica política china Lo tienen ya Seguramente lo conocen Conocen a Den Xiaoping Den Xiaoping es la persona que ha moldeado la China moderna Todo el mundo habla de Mao Ubican a Mao Ha habido un storyboard de Mao La ricota de Mao ¿Recuerdan? Sí, sí Un tipo caracterizado por su falta de higiene ¿Por qué decíamos que tenía ricota? Un tipo caracterizado por su falta de higiene Era un tipo complicado Mao Tenía gustos particulares Era un tipo particular, ¿no? Como todo gran líder religioso en China ¿Qué sé yo? Pero, pero Vamos a entender por qué hasta el día de hoy Mao sigue en el cuadro Pero, atención Si algún día están por China Consejo de Toribordal Como Elisa Comanse un perro Están en China comiéndose un perrito Tan tranca por ahí ¿Y quieren elogiar un chino? Típica situación Sí No vayas por la de Mao No vayas a decirle Qué grande Mao Qué grande Mao Más es un funcionario chino Del Partido Comunista Porque Vamos a entender que en realidad Lo que hoy son los chinos Más que Maoistas Que todos son por tradición Maoista Son Deng Xiaopingistas Deng Xiaopingistas Deng Xiaopingistas ¿Quién fue Deng Xiaoping? ¿Y qué es Deng Xiaoping? ¿Y por qué es tan importante Para pensar la política y el mundo? ¿No? Deng Xiaoping Nació el 22 de agosto de 1904 En la provincia china de Sichuan 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 ¿Sí? Se pronuncia Sichuan La pimienta de Sichuan es muy rica Sirve para sentarse Bien No tiré de la soga mucho, Cris Mirá que tengo bancando ¿Cuántos hay limitados? No, que me van a ajustar los Momentum Mirá que, Cris Te banqué en una que era muy complicada tuya ¿Eh? Todo me bancaste Yo no te pedí nada Te iba a agarrar la Dai a Cris Estaba regalado Estaba regalado Yo te banqué Y lo sabés ¿Qué? Cuestión A los 16 años Deng viaja a Francia Con su tío Para participar de un programa De estudios y trabajo ¿No? Y va a formarse Es una de esas elites Académicas y sociales Que logra a partir de los programas De formación Formarse en el exterior Cuando le preguntan ¿Por qué quería ir a Francia? Respondió con una palabra De su maestro Que es Para aprender el conocimiento Y la verdad de Occidente Para salvar a China Es decir Mirá el nivel de conciencia En su adolescencia Que decía Quiero el arte Y la ciencia de Occidente Para aplicarla en China Esto va a ser clave En la formación espiritual Y mental De Deng Xiaoping Es como los que ahora Se van a la India a buscar Eh... Algo así Quizás Quizás El chabón Labura en una fábrica De Renault En una planta metalúrgica Aprende de la producción Aprende de la producción Capitalista Fordista ¿No? Ese tipo de cosas Empieza a incorporar Nuevas ciencias Que tienen una poronga Que ver con la China En la que vivía en esa época ¿No? Se hace amigo De otros famosos Comunistas chinos Como Zhou Enlai Changyi Y luego fue ¡Chong! ¿Sí? Famosísimos Todos famosísimos Y conocen obviamente El historia china Zhou Enlai Le sonará muchísimo Obviamente Después va también A formarse A Rusia Con las políticas abiertas De Kuomintang Con la salida De Kuomintang Con todo John Incorpora ciencias De donde puede Básicamente Y no me voy a detener Mucho En lo que es La historia Ni propiamente china Ni la más Encabezada por Mao Porque ya lo hicimos En el storyboard ¿Sí? China pasa por Protoguerra civil Invasión japonesa Instauración del Kuomintang nacionalista Interna Kuomintang Partido comunista Irrupción de Mao En toda esta época Deng Va teniendo un rol Destacado Como líder Del partido comunista Como líder También de la juventud Por ejemplo Le lideró un alzamiento En la provincia De Guangxi Este fue derrotado Militarmente Y Muy bueno Muy bueno Y después De ser derrotado Desapareció enigmáticamente Por unos meses Nadie sabe donde estuvo Pero este post fue utilizado Por sus enemigos políticos Para decir Que se desaparecen Las difíciles Básicamente ¿No? Se empezó a instalar esa Se borra De Deng Xiaoping Exactamente Mao En toda esta época La instauración De su figura Ya saben Él bregaba Por una interpretación Heterodoxa O al menos A la China Del comunismo Cuya principal controversia Era el rol Del campesinado ¿No? Muy brevemente En Rusia La clase campesina Los kulaks Fueron un bardo Porque el campesinado Por la propia propiedad De la tierra Por la relación Con el trabajo Con la tierra Tendía ¿No? En términos de clase social A una suerte De poder conservador Contrapoderar Al proletariado Ruso ¿No? En términos estrictos De clase Fue En otras palabras En criollo En Rusia Los campesinos Fueron un problemón Mao Lo que decía en China Es acá El campesinado Es nuestro principal sujeto Revolucionario No seamos boludos No querramos calcar Una suerte de clase Proletaria Industrial El que acá no existe Nuestro sujeto activo Para la revolución comunista China Es el campesinado Estabanesa Ya saben Invasión japonesa La larga marcha De Mao Batalla cultural Todo esto Con Mao en el poder Deng Xiaoping Logra ser secretario general Del partido Lo cual es por supuesto Un cargo clave En toda estructura De poder comunista Ubican El secretario general Es básicamente La segunda persona Capaz Hasta de hacerle contrapeso Al propio líder Presidente del partido O lo que recarajo sea El título honorífico Que tenía Mao Ya para esa altura ¿Qué sucede? Ya desde Después del gran salto adelante El lanzamiento De esta gran política Mao empieza A tener más desaciertos Que aciertos Lo vimos en el storyboard de Mao Las políticas maovistas Más allá de imponerse Ganar culturalmente Y ganar la guerra No fueron de mucho Desarrollo Eliminación del hambre Y tecnificación De la gran China Era una sucesión De grandes masacres En muchos casos ¿Viste? No entraba La gran colectivización Hambruna posterior Bardo Batalla cultural Hacer pija a todos O sea Mao venía Acumulando algunas cosas complicadas Después del gran salto adelante Den empieza a criticar Abiertamente a Mao Es decir En el congreso partidario El 56 Agarra Y plantea otra postura Él dice No la está viendo Mao Es por otro lado No es por ahí No es por ahí abuelas No es por ahí abuelas Le dice ¿Viste? Que es lo que pasa Obviamente esto No le cae bien Ni a Mao Ni a otros Pero vamos a empezar A ver cómo se desarrolla Un baluarte De la política tradicional china Que no tuvieron otras expresiones En el mundo Y es lo que De hecho es lo que más me interesa Ya hacia los 60 Den y su socio Louis Empiezan a hacer una serie De reformas económicas ¿Sí? Empieza a proponer Che Esto Tenemos que incorporar otras cosas No es solo encascándonos en esto Tenemos que Hacer otras cosas Que sirvan a nuestro partido comunista No es que él decía No es por acá En términos de modelo de poder No es por acá En términos de que la gente Se está cagando de hambre ¿Entendés? O sea Tenemos que hacer algo Básicamente Mao dice ¿Cómo sería? La pija No dice la pijersmit No dice la pijers ten ¿Viste que el chino es En cambio el japonés es ¿Y coreano? Coreano es una mezcla Entre los dos Ah, mirá Coreano es una mezcla Entre los dos Exacto Exacto Se me está prendiendo fuego La cabeza Bueno Pero chino es suave Chino es Así es chino Cuando te salen con un japonés Los japoneses son Así hablan todos los japoneses Claro Entonces Es impresionante Lo que sabes Ya sé ¿Esto es por Dante Sábato? No, no Esto es tuyo No, Dante no tiene idea de esto Dante se dedica a otras cosas ¿Sí? Es un ignorante este tema En esto es un ignorante En esto es completamente ignorante Cuestión Inglodante Mao dice en la pija Cuando le proponen reformas económicas Y relanza la revolución cultural En este momento A Deng no lo persiguen Lo recontra persiguen De hecho Lo fumigan Su hijo fue encarcelado y torturado En el 69 A Deng lo mandan prácticamente al exilio A la provincia de Jiangxi A trabajar en tractores O sea, es la cosa más como diciendo Che, ¿por qué no te vas a cuidar la abeja? O sea, literalmente mandan a una provincia fundida A armar ¿Entendés? Era el mecánico tuyo de la moto Por eso estaba frustrado No ajustaba nada, digamos Claro Todo mal, ¿viste? Fue por castigo Su amigo Zhou Enlai Que era muy poderoso Se enferma de cáncer E intenta rehabilitarlo Intenta como decir Che, porque Deng es un tipo importante Puede ser clave en lo que nos viene Mao un poco Deng le bola Deng le bola Mao un poco se lo fuma regañadientes ¿Viste? Le piden una suerte de autocrítica a Deng ¿Viste? Ahí es interesante que Jiangxi Que era la mujer de Mao La esposa de Mao Conducía a las purgas Una picante mal A lo modelo mazorquero-rosista Básicamente Le dicen Traete una autocrítica Fijate que podes hacer con esto Traete una autocrítica Después Zhou Enlai muere Y Mao dice Al fin Ya la verdad que me tenía Las pelotas llenas Deng Xiaoping Con su autocrítica Las bolas Y Mao lanza la campaña Criticar a Deng Literalmente la campaña de Mao Se llamó Criticar a Deng O sea Fue lineal su momentum Queta en ese caso El chico agarra Le puso el crítico Así Dijo Hagamos mierda de Xiaoping Que es un tonto Básicamente propone Mao ¿Qué pasa? Mao ya estaba en las últimas Estaba para atrás Se come en un primer incidente De Tiananmen Una represión fuerte En la plaza Tiananmen No va a ser el mismo Que después hace Deng Xiaoping también Pero lo vuelven a purgar Deng ya estaba Viste Flechita para abajo Mal ¿Qué pasa? Mao se muere En septiembre de ese año Mao se muere El loco Hua Hou Feng El que Mao dijo Este es mi sucesor Alto que muere Mao Todos dicen No la veo No la veo Y empieza a sonar Como hombre fuerte del partido Deng Xiaoping Como que dicen Che Y este chabón Que era repicoso Y se la reagitaba a Mao ¿En qué anda ahora? Y Deng estaba retirado en el monte Como diciendo Yo me he retirado Lo ven en buscar En el helicóptero Para su última misión Le dicen Deng Sos vos Es ahora Llegó esto ¿Qué va a ser? Deng dice Listo Perfecto Estoy yo Y arranca la era Deng Xiaopingista Donde moldeó La China moderna Y diría Gran parte del futuro Del planeta Tierra ¿Por qué? Quiero hacer énfasis En dos políticas grandes O dos bloques centrales De lo que es el modelo Deng Xiaopingista El primero El central Es económico Deng propone Una serie de aperturas Y reformas Pro mercado Al interior De China comunista Él tiene En estos grandes Aforismos Chinos Y especiales La teoría Del encumbramiento En las praderas Y que las vacas Ingresen a pastar Entonces Deng dice Tenemos que permitir Que los mercados Capitales foráneos Entren como vacas Amables A pastar En la gran Y poderosa China Mientras encumbramos Los poderes Del Estado Y eso no se discute Y no nos lo toca A nadie ¿Sí? Básicamente Lo que el tipo Empieza a hacer Sobre cuatro ejes Centrales Economía Agricultura Desarrollo Científico Tecnológico Y defensa Nacional Una suerte De subsistema Capitalista Subsidiario A la producción Estatal Entonces Por ejemplo Descolectiviza El campo El proceso De colectivización Empieza a ir para atrás Privatiza O sea Reprivatiza El campo Agarra a familias Desplazadas A chinos Que están en otro Y dice Che Vos sabías manejar esto Y hacerlo productivo Yo te doy rienda suelta Para que hagas la tuya Pero si me lo haces Rendir al máximo Agarran Frente al estado De situación anterior Dicen Yo te juro Que te demuestro Que esto puede rendir Entonces el tipo Primero Descolectiviza cosas Es muy interesante Como parte Lo van mostrando Por pequeños muestrarios Que es algo Muy chino Primero lo prueban En un pueblito así Se fijan el índice De producción De ese pueblito Ven que dispara Listo Aplicamos una escala mayor Provincial Aplicamos regional Y van así 100% planificada La economía O sea No puede ser más planificada Pero con ingreso De capital extranjero también O sea Viene alguien Un inversor Y dice Che yo estoy para poner China Pero me dejan jugar Hasta acá Si Hace todo lo que quieras Le dicen Todo lo que quieras Lo mismo En la lógica interior Política partidaria A las distintas regiones Y esquemas políticos Seccionales Las permiten competir Entre ellos Habilita la competencia Es decir No tenés que aplicar Las mismas medidas Por centralización estatal Vos sos una provincia X ¿Crees que es mejor Por este lado? Demostralo Ganale a Xinhxuai Kai ¿La cual? Xinhxuai Kai ¿Sí? Por ejemplo Yekou Que ves Básicamente como El gran modelo De toda esta etapa china La rompe Yekou pasa a ser En una pequeña región De algunos miles De habitantes En los 80 Hoy tiene 17 millones De habitantes Es el máximo ejemplo De triunfo chino Y desarrollo económico Y básicamente Casi que aniquilamiento De la pobreza ¿Qué es lo que hacían? Cargos partidarios E incentivos Se los empezaban a dar A los que mejores números Y los rendían O sea Invertís la torta Ya no es una lógica De aplicación De la política central Sino es rompela tanto Que hace pija Al otro competidor Que quiere tu cargo partidario Entonces Invertís la lógica Salís de la burocracia Es por incentivos Incentivo a full Incentivo Traés mejores números Te va mejor básicamente El Estado Sigue siendo indiscutidamente El actor central Tiene que pasar todo Por el Estado Y las empresas Tienen un monopolio estatal total Pero en áreas Que liberan Empiezan a decir Producí absolutamente Todo lo que puedas Es el nacimiento Básicamente de esta idea De capitalismo de Estado Capitalismo a la China O socialismo chino Como más carajo Te guste decirlo ¿Cuáles son los efectos De esto? La pobreza se redujo Casi totalmente O sea Un país mayormente pobre Se achica muchísimo ¿Qué aumenta también? ¿Hay más desigualdad? Porque vos empezás A tener una casta Una casta productiva Que te pide la suya Y Deng Xiaoping dice La suya va a estar Pero háganme rendir Mejor estos números El otro factor Es que empieza Mucha más corrupción También Porque empezás A manejar estamentos Hay más guitas Circulando Y hay estamentos Intermedios Que vos necesitas Descentralizar Para dar el incentivo Para hacerlo rendir Porque si la persona Que está rompiéndose el orto Haciendo competir eso Después venís y le decís Ahora es todo mío Te dice Bueno Hacerlo vos Claro, listo Desarrollalo vos Suerte Yo me llevo Mi propio capital Y mi esfuerzo de trabajo Todo O sea, cosas Absolutamente lógicas ¿Sí? Y la segunda cosa No menor Y insisto Va a ser más cortito De lo que podría haber sido Es un legado político Que es impresionante Y esto es muy distinto De por ejemplo Lo que hicieron en Rusia O en otros espacios Que es una idea De pacificación al vencido Que la instaura Deng Xiaoping Recuerden el testimonio anterior Deng en su enfrentamiento Con Mao Mao le encarceló El hijo Lo torturó Lo exilió a él No lo mató Podríamos decir Que es algo muy soviético El soviético La interna La matabas Al toque aparecías muerto Básicamente Era lo más básico que había En este caso Te desplazaban Te hacían pija Pero bueno Un tipo con un hijo En cana Y torturado por Mao Sí Por ahí tiene sed de venganza Le podría tener bastante bronca Incluso la idea de Mao muerto De las cosas más hábiles Que hace Deng Xiaoping Es que De las primeras cosas Es Mao No se toca Cuadro de Mao En la pared Y esto para mí es Astucia política Del primer nivel Porque instauró Toda una tradición china El que viene Honra a la anterior Con el que te matabas Reitero Te torturó a tu hijo Y vos lo tenés colgadito En tu despacho La cara del tipo Que se llevó A tu pibe Y lo picaneó Entonces Eso que generó Culturalmente Sí, además el Estado Por sobre todas las cosas O sea, China Por sobre todas las cosas China por sobre todas las cosas Lo importante es nuestro rol En la historia de este país Maravilloso Exactamente El chabón Sí El loco agarra Y dice Listo Mao no se toca Mao es el líder supremo De la nación Ah, bueno ¿Y vos qué vas a hacer? Todo lo contrario Todo lo contrario De lo que Mao hizo ¿No? Pero no por eso lo niego Exacto Ahora Mao Generó las condiciones Para que yo esté acá Objetivamente Somos lo que somos Gracias a la fuerza revolucionaria De Mao ¿La estaba viendo? No 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 la estaba viendo Nada Vamos a hacer Deng Xiaopingismo Vamos a hacer reformas Pro mercado Controladas estatalmente Con apertura de capitales Y con estas medidas ¿Sí? Eso Perdura Hasta el día de hoy En China Deng Xiaoping Después fue enormemente Debilitado Después de larga hegemonía Cuando hace la masacre Plaza Tiananmen De vuelta Quejas Más por izquierda Lo que recarajo sea Adolescentes Estudiantes Quejándose Plaza Tiananmen Wop 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 Claro Gente que hace Wop wop Así Igual Seguía lo que no es Wop wop Bueno Pero quizás ahí Había un poco De wop wop Deng Xiaoping Hace lo que hace Wopio 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 Deng Xiaoping Hace lo que haría Cualquier chino Que es después de unos días Los caga reprimiendo Esa es la famosa escena Del tanque Vieron que hay un chinito Parándose delante Un tanque Y el tanque se mueve Y hace así Bueno Eso fue La queja La protesta frente A Deng Xiaoping Que después los cagó Matando a todos Entonces Eso debilitó En el buen sentido En el sentido literal Eso Debilitó mucho La imagen de Deng Xiaoping Que se retira un poco De lo público Mientras sigue igual Digitando Los principales Los principales Resultos del poder En China Que ya empieza a cambiar Después Es sucedido Por Nunca me acuerdo El nombre Del que viene en el medio Hu Jing Tao No No ¿Saben qué? No importa Porque en realidad Lo que quería llegar Era Xi Jinping Yo quería llegar a Xi Jinping Al que está ahora Que hasta hoy Sigue consolidado En su modelo De transición pacífica Los chinos Lograron hacer Enormes Despliegues de poder O sea Nadie dice Para todos Los liderazgos Regionales O del mundo La sucesión de poder En el marco Del mismo transcurso O el mismo partido Son un problema Fijate Cualquier liderazgo Y el problema De la sucesión China viene Desde Mao Hasta acá Con una sucesión Ininterrumpida De recambios Pacíficos Que no por pacífico Significaban Que no se odiasen O no se estuviesen Matando explícitamente Pero es completamente Contraintuitivo Por ejemplo Para nosotros Imaginate si nuestra Política estatal Después de O sea Nosotros tenemos Lo contrario De Perón para acá El que viene Como si de Perón para acá Hubiésemos tenido eso Y aparte El que viene El signo político Que viene Que ahí tenés Un partido Está bien Pero cuando vos tenés Un partido Las internas Son feroces también No es que La interna Es light La interna Te tortura a tu hijo En cana Básicamente Entonces El que viene Nosotros estamos muy acostumbrados A todo lo que se hizo Estaba mal Todo está mal ¿Viste? Y hay que empezar de nuevo Y siempre es como un borrón Y cuenta nueva eterno Acá Hasta Xi Jinping incluido Es Vos colgás en la pared El cuadro de tu antecesor Porque es honor Estatal chino Y es poder chino Frente a todas las cosas Y la doctrina Que produce El cuadro dirigente De esa época Se incorpora A la doctrina Oficial Del Estado Es blockchain Exacto 100% blockchain 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 ¡Oh! ¡Cuánta ra! ¡Cuánta ra! Vamos a cerrar Este bloque De Deng Xiaoping Con su frase Una frase muy famosa De él Que es Piensen no en la aplicación De la China moderna Como muto China Lo que sea que China es hoy Y lo que él dice es No importa Si el gato es negro O blanco Lo que importa Es que case ratones Dice Deng Xiaoping Hablando de El enemigo Ante todo Su política De pragmatismo absoluto Hay muchas cosas Deng Xiaoping Casi que tiene una frase Que pega en el palo Decir la única verdad De la realidad Casi Que pega en el palo Porque pensá que sus reformas Eran agarrar y decir Está todo bien Con el Partido Comunista Yo lo que estoy diciendo Es que nos estamos cagando De hambre O sea que no está funcionando Y si funcionan Nuestros intereses ¿Para qué carajo No lo vamos a hacer? Probemos Somos Tenemos Chinos esclavizados a Rolete Probemos En una aldea china ¿Entendés? Probemos a ver cómo va Sale bien Lo hacemos Sale mal Nadie se va a enterar nunca Porque no figura En ningún libro Eso dice El Partido Comunista Chino Deng Xiaoping Ojalá que lo escuchen ¿Hay parte 2? Y podríamos Podríamos hacer un parte 2 Porque quedaron varias cosas Me parece Quedaron muchas cosas afuera Sí, pero estamos Ya estamos en media No llegamos ni a Whiskas No No va a haber Whiskas Prometiendo parte 2 Se termina un nuevo ¡Shh! ¡Tariva!